La jugada de la partida El trofeo del dragón está satisfecho, nos solicita eliminar a por lo menos 4 enemigos con la habilidad definitiva de Hanzo. Este trofeo no es tan fácil como el trofeo atropello de Junkrat, pero tampoco es tan difícil como el trofeo de hacer picadillo de Genji. No es tan sencillo porque no podemos controlar la habilidad tan fácilmente como con Junkrat, y es de cierta forma lenta, es como una oleada de daño que va avanzando poco a poco hacia los enemigos, entonces sí les da la posibilidad de salir de su radio de efecto antes de que la habilidad cumpla con su trabajo. La ventaja es que no necesitamos ser nosotros los que hagamos el 100% de daño, ni tampoco dar el golpe final. Podría ser que uno de nuestros compañeros de equipo termine con el trabajo, que la habilidad haya hecho daño hacia el enemigo y entonces el compañero haya hecho la eliminación final. Y también cuenta para las 4 que necesitamos nosotros en el trofeo. La primera recomendación es que lo hagan con grupos concentrados de enemigos, que estén muy juntos entre sí para que no les sea tan fácil escapar, y la otra es que como con McCree, flanqueen a los enemigos para que también no sepan de dónde está llegando el ataque y les sea más difícil esquivarlo. Igual que con el trofeo de McCree, quiero enseñarles un clip extra de un momento en el que estuve a punto de sacarlo y no salió porque no reaccioné tan rápido. Otra recomendación también es que pueden utilizar las flechas de reconocimiento, para saber qué enemigos están al otro lado de la pared o cómo se están moviendo, y así tener una mejor visibilidad de cómo aplicar la habilidad, que fue lo que hicimos aquí. Si nosotros hubiéramos liberado la habilidad un segundo antes de lo que lo hicimos, pudiéramos haber sacado el trofeo, pero miren, vimos que había más de 4, entonces en lugar de liberarla nos esperamos y al lanzarla pues ya no fue muerte triple. Pero bueno, vamos a ver qué pasó cuando sí funcionó. En este caso sí tuvimos mucha suerte, incluso las estrellas se alinearon a nuestro favor, porque a la derecha ya teníamos a un Genji que estaba viendo nuestras negras intenciones e intentó detenernos. Aquí sí aplicamos la clásica de lo lograré o morir en el intento. Lanzamos la habilidad definitiva y la primera que recibió el daño fue Oriza, porque era la que en ese momento estaba hasta atrás del grupo. Pero primero se murió Mercy, después el Genji logró su trabajo, nos eliminó, después se confirmó la muerte de un Youngrat, de un soldado 76, y por último como Oriza ya había recibido daño de la habilidad pese a que pudo esquivarla, uno de nuestros compañeros, un Macri, logró terminar con el trabajo. Y aquí si se dan cuenta, el daño que había recibido Oriza por nosotros fue 90, y el 10% de daño extra fue el que hizo Macri. Entonces es lo que les comentaba. También aunque nosotros no realicemos el golpe final, si contribuimos al daño de la muerte de ese personaje, también cuenta para nosotros. Espero les sirva y gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.